Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos un sábado más aquí al canal. Hoy vamos a hablar de una coloración de Bella Professional, se llama Illumina Color. Y espero y sea súper interesante para vosotros este vídeo porque para mí es muy interesante lo que os voy a contar. Por cierto, suscríbete al canal, dale a la campanita, dale a la campanita para que te recuerde cuando yo suba un vídeo, para que pueda ser de las primeras o de los primeros en vez del vídeo. Entonces, no me enrollo, pasemos con el vídeo. Bueno, vamos a hablar de Illumina Color. Illumina Color es un tinte que prácticamente no contiene amoníaco, sí contiene un poquito, no os voy a decir que no, porque sí contiene un poquito de amoníaco, lo justo para poder disimular las canas, no las tapa. O sea, ellos te venden el producto y te dicen que sí, sí, que la tapa al 100%, no es cierto. Y si te la tapa, te vas a lavar dos veces y en esas dos veces la cana va a decir, hello, ya llegué, estoy aquí, ¿cómo te han ido en estos dos días? O sea, no. Después, contiene 71 colores, tanto naturales, fríos y cálidos. Contiene la técnica micro light. ¿Qué es esta técnica? Bueno, esta técnica, bueno, más bien voy a empezar hablando de la primera capa del cabello. La primera capa del cabello está compuesta de cobre. Todos los cabellos del mundo, nórdicos, europeos, americanos, latinos, todos contienen cobre. Por eso unos tiran más a naranja y otros menos, porque cada uno tiene una densidad diferente. Bueno, en el caso del cabello latino, sudamericano, norteamericano, centroamericano, como es un cabello más negro, es un cabello más grueso, contiene más cobre. ¿Qué hace esta técnica? La técnica micro light lo que hace es abrir las escamas del cabello sin romper la capa de cobre para que pueda penetrar dentro de la fibra capilar y al mismo tiempo tenga la fuerza suficiente para sellar todo eso y que el color no se vaya o no se deslave tan rápido. Sí se deslave. Sobre todo en las canas, olvídate que se deslava cañón. Entonces, es que no me quiero enrollar porque si no se me va el santo al cielo. O sea, que repito mucho las cosas. Entonces, a lo que iba, es ideal para mujeres embarazadas, es ideal para hombres y mujeres que tienen alergia, es ideal para hombres y mujeres que se quieren poner un tinte, pero no quieren que se vea máscara completamente como cualquier tinte convencional. Es ideal para las mujeres y hombres que buscan, por ejemplo, que su cabello brille de forma espectacular, porque es efecto espejo y queda monísimo. La verdad es que sí. Tiene más pros que contras. ¿Para qué decir que no? Para mí, en mi caso, lo único que no me gusta es que ellos te venden, que es un producto 100% sin amoníaco, que no es cierto. Y la otra cosa que no me gusta es que ellos dicen que tapan 100% la cana y no es cierto. Bueno, no, no es cierto. Dice, podría llegar a ser cierto, pero no, no es cierto. No te la tapa, la disimula. La disimula y mucho. Pero no te la tapa como, por ejemplo, te la tapa a color perfecto. Y esa es la verdad. Entonces, bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si has probado los colores de Illumina Color, déjamelo saber abajo. Cuéntame tu experiencia con Illumina Color. Si no conoces y quieres conocer más, házmelo saber. Y gustosamente yo te contesto. Lo he dicho. Os mando un beso fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.